Hola, Viviana por aquí, creadora de Life Whispers Podcast y bienvenida a mi canal. Estoy súper emocionada que estés aquí y que estés a punto de ver un episodio que hice con mucho cariño y estoy segura que te va a inspirar y te va a gustar muchísimo. Recuerda que tenemos un montón de episodios también, así que no te pierdas ni uno. Y nada, vamos para el mambo. Bueno, let's do this, Andrea. Bienvenida a Life Whispers Podcast. Gracias, gracias. Yo estoy como que un mismo se me va a estar aquí. Ay, yo también. Y en verdad, cubre vos, Andrea, que literal guió como, ¿cuánto dijiste? Como una hora y pico, básicamente. Mucho tapón, mucho tapón. Bendito. I appreciate it, I appreciate it. Bueno, nada, para darle un general overview del objetivo de esta entrevista, si conocen a la celebridad, Andrea, a este punto yo creo que todo Puerto Rico te conoce. O por lo menos no ha hecho reír. Siento que it's been fun following your journey. Siento que ha habido como que un cambio radical recientemente. Así que parte de la razón por la cual yo quería traer a Andrea a Life Whispers era para indagar un poquito más en lo que ha sido este journey. Siento que eres súper auténtica, súper genuina, trae mucha energía. A veces uno lleva algo a las redes que tal vez no está 100% alineado, ¿verdad? Con nuestra personalidad, or not so. Quiero indagar un poquito en quién tú eres y cómo llegas a esto. Con el objetivo de inspirar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando en el podcast, a eso, a accesar su versión más auténtica, disfrutar del proceso y perseverar, que creo que es una parte de tu historia súper interesante. Así que nada, sin más preámbulo, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Andrea, para empezar un poquito, yo siempre en el podcast me gusta como go back, como que vámonos atrás, a baby Andrea, quién era, cómo tú eras de personalidad, qué te gustaba hacer, si tienes tu carrera, qué estudiaste, como que conocer un poquito de qué te ha llevado al presente. Ok, pues yo desde muy pequeña, yo he sido como que así, como que bien, yo dije como que espontánea, como que bien loud, como que bien, like nosotros somos cuatro en casa y yo soy, pero mami siempre dice que ella tuvo ocho hijos porque conmigo daba para cuatro. ¿Era para cuatro? Sí, sí, con eso se dice todo, pero todavía no he estudiado nada. Ok. Todavía yo soy de la high, como que dije redes sociales, pero sí pienso como que estudiar algo. ¿Qué edad tú tienes? Veinticuatro. Veinticuatro. Así que ya las redes sociales estaban en pleno apogeo cuando tú te grabaste a high school. Sí, sí. Ok. So, pero sí tengo como que planeado estudiar quizás como que fashion o algo así. Ok. Pero todavía como que no sé, porque como que yo y los estudios como que hemos sido como que... Te entiendo, te entiendo mil por ciento. ...muy buenos amigos, pero quizás, pero lo voy a intentar. Sí. Vamos a ver, pero ya. Sí, siento que la escuela como que es para una personalidad bien particular. O sea, yo era malísima en la escuela y no porque uno no tenga la capacidad intelectual, pero porque eso está como estructurado tan, no sé, como no hay flexibilidad. No, no, sí, y es mucha disciplina, o sea... Demasiada. So. Y para cosas que no te gustan. Exacto. Porque, o sea, química... Exacto. ...atema química. Yo siento que hay como que unas clases que como que, ¿por qué? Si yo ni voy a estudiar esto. Literal. Pregúntanos, pregúntanos cuántas veces hemos usado el precálculo y el teorema de Pitágora. Exacto, nunca, eso... Literal. Pues, pues no sé, pero quizás sí estudié algún día de esto. Pero entonces, ajá, cuéntame un chinde de... Porque obviamente dices que desde que te graduaste pensaste redes sociales. So, ¿qué te imaginabas? Como que what was the goal en ese momento? Pues, yo siento que yo desde como que desde la intermedia, yo sabía que quería hacer algo de las redes sociales, pero como que a mí me gustaba como que yo quería ser cantante. No me pregunto por qué. Mire, nosotras haciendo un remix ahorita, así que ahorita vamos a cantar de verdad. Yo quería ser cantante, yo para ese entonces, yo llamaba Rihanna. Uf. Soy diciendo, yo voy a ser una Rihanna. Sí. Pero tipo, boricua, tú sabes. Claro, le estira, le estira. Y entonces, pero me di cuenta que, pues, eso no cuadra conmigo, esto. So, pues, como que le empecé a meter mucho como que el maquillaje y eso. Hasta que, pues, como que I landed here. Ok, so, clearly tienes un lado artístico. Dices que... Eso queremos. Eso es lo mismo. Todos queremos pensar que tenemos un lado artístico. Y entonces, pues, decides como que, ok, there's something there. Pero entonces, de la música al maquillaje, simplemente porque era algo que te disfrutabas hacer. Sí, en el momento, pensaba que me gustaba el maquillaje. Pero creo que como que en ese momento yo estaba tan desesperada para irme viral. Ya. Que yo dije, ah, pues, yo voy a ser maquillaje. Porque en ese tiempo lo que yo era maquillaje. Eso era lo que te ha hablado. Tú sabes que hubo un tiempo que, like, make up era, lo era todo en las redes sociales. Y yo dije, pues, no es que yo sé de maquillaje. Porque yo siempre lo digo, yo no soy... Pero yo, ¿sabes? Yo sé, yo sé como que combinar estos dos colores aquí, tú sabes. Como que me pueden dar una vez, por lo menos. Mejor de lo que nos darían en la escuela. Exacto. Yo dije, pues, pues, me gusta hacerlo, pues, lo voy a hacer. Pero en el transcurso me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque era too mucho, porque no te gustaba. No, es que como que no me gustaba. Llega un punto que ahora mismito yo ni uso casi. O sea, yo me puse maquillaje hoy porque se sale. You know what I mean? Yo trate también, pero no me quedo así. Pero no es... O sea, yo no uso maquillaje todos los días. Y yo no amo el maquillaje. Sí. Yo siento que como que cuando tú vas a hacer algo para que eso sea, tú tienes que amarlo. Si no, vas a vivir bien esto, like, unhappi. Yeah. Y that's not the case. 100%. Sí, no, porque yo creo que algo súper importante en las redes es la consistencia. Y para uno tener la disciplina de ser consistente. Exacto. O sea, te tiene que gustar. Sí, o sí. Sí. Ok, ¿so cuánto tiempo le diste el maquillaje antes de decir, that's it? Pues, le di como un año. Ah, no, pero le diste full. Le di como un año. Bueno, pero, ok, so déjame contarte, like, the whole story, desde Genesí hasta, ay, se me olvidó el último, el último, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Ah, desde Genesí a Apocalipsis. Esto, pues yo empecé haciendo videos en YouTube. Ok. Yo empecé a hacer videos en YouTube, pero yo hacía videos chistosos. Como que así, como que cosas bien boricua. Y entonces ahí fue que yo le metí al... Al maquillaje. Al maquillaje. So empezaste con los videos chistosos. Sí, sí. Después viste el trend y dijiste, bueno, I need to jump in. Exacto. I need to jump in. Y entonces, pues... En verdad te reconozco, te reconozco. Es como si yo veo que ahora hay un trend exacto de cantar y como que me pego a cantar. Y, like, un año. O sea, le diste duro. Ya le diste duro. Y que publicabas diario, publicas, ¿cómo hacías ese tema? Pues al principio publiqué bastante, pero después como que dos meses y pues publicabas así. Exacto. Como que publicabas cuando como que me daba la gana. Daba la gana. Es que está fuerte también. Sí, sí. Y me interesa saber, después hacemos preguntas de Today porque está súper consistente hoy día. Ok. Entonces te das cuenta que el maquillaje no es... Cuando llegas a esa realización, porque obviamente te estás dedicando a esto, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué? O sea, was it like a failure? ¿O fue más como que, bueno, déjame reinventarme? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue como que un proceso de encontrarme. Como que yo nunca pensé como que fallé en el maquillaje. Yeah. Si no fue como que un momento de, like, I realized de como que... Gracias a Dios que yo me di cuenta que el maquillaje no era lo mío. Porque, ¿tú te imaginas que yo me he decidido pilar con el maquillaje? Y después tenías que hacer eso forever. Y entonces lo malo, ¿verdad? Que vamos a ponerle que tiene pegarte con una cosa que todo el mundo te ve por esa cosa. Y entonces, it's really hard to get out of that. It's true. So, como Karen Mito, mi sueño, mi sueño es hacer actriz. Pero de películas de acción. Like, yo no me veo en películas de chistes. Oh, my God. Pero yo sé que como que para yo transition de eso va a ser bien difícil. Porque a mí ya la gente me ven como... Como de cómico. Un chiste. ¿Entiendes? Sí, sí. So, no fue tanto un, like, failure. Sino fue como que, ok, me estoy encontrando, me estoy encontrando. Entonces, boom, me encontré. And the moment is here. En verdad es interesante. Precisamente, o sea, in any career journey or any passion project, yo creo que uno siempre... Por ejemplo, yo arranqué con el podcast haciendo videos. Yo a mí me encanta... Sabes que hoy día, pues, los reels, tú le das like a algo y después te salen 650 cosas de lo mismo. Pues, yo hacía lo mismo con inspirational videos. Como que literal eran personas normales contando una historia de vida. Y yo estaba horas viendo señales. Y yo iba a bajar y un profundo. Y terminaba a profundizar. Pues, dije, voy a hacer lo mismo. Voy a buscar historias de gente y las voy a publicar. O sea, un trabajón. Yo no salía... Yo no era parte... No es como el podcast, que aquí yo soy parte del entretenimiento. Y es bien cansón. Y lo que tú dices, como que eventually the consistency is everything. Y hice lo mismo que tú. Como que, ok, why am I doing this? ¿Cuál es el valor que yo le veo? ¿Qué es la parte que me disfruto? ¿Cuál es la que no? Y ahí uno va como que cayendo... Exacto. Como que en cuenta de que, ok, esto no me gusta. You know. Y it's okay. Como que it's okay que uno empiece con algo que no le guste. Lo importante es uno empezar. Empezar. Like, si tú sabes que esto es lo que tú quieres, pues empieza. Pero tienes que estar seguros. Sí. Porque esto no es para todo el mundo. A veces yo pensé que esto no es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué te viene ese thought? No, es que es más complicado de lo que... En cualquier manera es una gran cantidad mental. Sí. Así que... Pero yo tengo esto. Yo tengo esto. Yo tengo esto. O te quieren entrevistar. Exacto. Like, it keeps growing. It keeps growing. Y es como que, espérate. Entonces me descontrolo. Y a mí no me... O sea, a mí me encanta conocer a la gente y que... Pero yo creo que cuando yo quería esto, yo me lo imaginaba bien diferente. Era que a veces yo estoy apura, apura, apura y una foto y yo... Entonces yo le meto a decir que no. ¿Por qué no? Porque, o sea, yo estoy aquí por ustedes. Como que... ¿Cómo yo te voy a decir que no? Qué linda. O sea, como que rápido, una fotito y yo, yo, corriendo. Sí. Pero it does weigh a soul. Sí. It does weigh a soul. Sí, sí, sí. No, definitivamente, o sea, uno humano, pues. Yo he visto muchos documentales de eso y hasta el mismo Bad Bunny con el tema del celular. Que hubo toda esta controversia de que... Ah, que si la nena estaba mal, ¿no? Que si Bad Bunny estaba mal. Y es como que... Is there a rule? Exacto. Como que eres humano. Como que si te... Como que te metieras un celular en la cara, es normal que uno reaccione. Pero a la misma vez es lo que tú dices. O sea, ¿cuántos años tú te quisiste invitar? Ajá. Valga, me dio un tono. Toda mi vida, yo creo. I was waiting for the moment. No, y cuando llegas, pues yo entiendo que hay como que un... Es eso, es como que... Sí, sí. No que I owe you anything, pero... Pero sí, como que un grado de responsabilidad. Sí, sí, es una responsabilidad bien fuerte. Y en ese momento que, o sea, te estás dando cuenta que... This isn't for you, pero you're finding yourself. ¿Lo ves así o en alguna manera como que te afectaba emocionalmente? No, like, yo pienso como que, okay, this life is for me. Yeah. But como que a veces yo digo, like, but is it really for me? Pero it's just a veces. Really? Pero, yes. Como que a veces. Sí. You know? Pero yo soy el tipo de persona que yo siempre, desde que yo empecé, yo siempre le hablé a mi público, like, straight, like, si esto a mí me está, like, affecting me, I would just stop. Yeah. And then I would go back cuando es el tiempo. Because primero es la salud mental de uno que... 100%. Que anything in life. So... Es tricky. Navegarlo. Y siento que es como tú dices, como, sometimes it's for me. Never mind. But, yes. But actually, can we take a pause? Yeah, yeah, yeah. Sí, porque así es la salud mental, como que a veces estamos bien haciendo también. Exacto, y a veces no. Exacto. Yeah. Okay, so, we reconvene, we figure out who we are, what's the next step? The next step is, I don't know, yo siento que yo estoy como que figuring out, but, like, yo sé lo que yo quiero. Pero next step, o sea, terminamos los YouTube videos. Okay. And then what, o sea, going back. Okay. Hasta el presente. So, yeah, so, ya yo no hago video de YouTube. Exacto. Y ya te quitaste for you. Me quité, pero he intentado volver. Okay. Pero como que no, no, no sé. Pero entonces, pues, de ahí, pues, TikTok, esto happened, and then COVID happened. Okay. So, me dio COVID, tú, esa semana libre en el trabajo, e hice un video que fue el de Lo Quiero Todo, y mi vida cambió. Y todo cambió. Y todo cambió. Con Lo Quiero Todo. Con Lo Quiero Todo, sí. Lo querías todo. Y literal. Ajá, y ese día, ¿qué? O sea, te levantaste por fastidiar y... Sí, ese día, incluso como dos o tres días antes, yo estaba como que, pues, yo estaba orando y decía, señor, yo creo que yo no como que, tú se vas, porque son tantos años y no se me está dando. Ya. Pero entonces ese día yo me levanté y dije, pues, yo voy a, me voy a maquillar, me voy a poner, me voy a poner todo lo que soy. Ajá, embuté esto. Embuté, pero es cierto. Esto, me voy a poner linda, me voy a maquillar, whatever, y voy a empezar a hacer el video. Y de la nada hice, hice como dos o tres. Ya. Y, pues, lo hice y yo no lo iba a poner, porque yo me, yo sé, yo soy gaga, como pueden ver, yo tengo mucho problema de hablar a veces. Pero en ese video, yo me quedé gaga, como que pegar. Y yo dije, qué bochorno. Pero no, o sea, esto es un draft que tú vas a hacer. Ajá. Y entonces yo dije, pues, yo no lo besé otra vez, porque no me va a salir legal. Igual, jamás y nunca me va a salir igual. So, yo dije, pues, lo que yo tengo son como dos o tres views ahí. ¿Quién lo va a ver? Exacto, tres gatos, por qué no. Y de la semana, pues, Molusco lo pusía, tú sabes. Y yo como que, pues, pues, se fastidió. Se fastidió. Exacto, there's no going back. Pero mucha gente, esa parte en específica que yo ha llevado tan mal fue lo que a la gente le más le gustó. Eso, eso, a mí, y honestly, esa es la parte que, like, I want to talk more of, es cuando uno suelta como que esa resistencia o ese deseo tan grande y por fin como que dice, o sea, cuéntame un poquito más, en ese momento que tú dices, porque I feel like we've talked about, como que este es mi camino, este no es mi camino, y si tú genuinamente tienes ese deseo de irte viral, evidentemente te gusta entretener, que yo creo que es la parte como profunda de lo que tú haces, como que ese entertainment, esa jocosidad, tu personalidad, like, you're enjoying it. So, hasta qué punto tú sigues sin ver ningún tipo de, de, de fruition, de como que resultado. So, en ese momento, ¿cuál era la opción? Como que voy a tirar este video y si no sabe ir al, me voy, o qué estabas pensando en ese tema. Pues, yo, es que, yo siempre tenía, es que como que, yo vi, like, inside of me, yo como que sabía que, como que se me iba a dar. Oh, I like that. So, como que, aunque yo le estaba orando y dije, yo no voy a hacer nada más video, pero dice, no. Pero por dentro, no, no. Como que esa misma voz, como que, like, no. ¿Te aseguraba? No, like, it's not your time, like, it's just not your time yet, pero se va a dar. Y al principio, cuando no se me daba, yo me frustraba, pero a lo último, yo como que le puse todas las manos de Dios y decía como que, el tiempo de Dios es perfecto. Si yo no me fui viral en ese momento, pues, it just wasn't his time. Yeah. Y me di de cuenta cuando me fui viral que it was his time. That was his time. Because me fui viral cuando más confidentaba de mí, cuando, in the best state of mind yo estaba. Yeah. So, me fui viral in my best moment of life. I love that, sí. Y cuando más me conocía y cuando más decía, pues, este es el tipo de contenido que I'm okay with putting. Yeah. Y que puedo ser consistente porque algo con lo que conecto. Exacto, y que puedo ser yo. Yeah. Porque yo amo a tanto a la gente que me siguen porque they love who I am. Yeah. Y eso está brutal. Porque no hay mucha gente que pueden, like, they're not okay with showing the world who they are. Yeah. So, I love that I'm able to, you know. Exacto. Primero, ese es lo que tú dices, ese confidence. Y dos, como que when you, yo siempre digo, hindsight is 20-20. Esto lo dice todo el mundo, pero I live by it. O sea, uno mira para atrás, pero God was right. Yeah. Como que this was the path and this was how it was supposed to happen. Pero la razón por la cual me encanta traerte y compartir tu historia es porque hay mucha gente que ahora mismo está en ese momento donde tú estás, como que, is this for me? Yeah. Y es como que, ¿cómo tú haces para resistir el giving up? Como que, that's hard. Yeah, it is. It's very hard because, y yo soy bien honesta. O sea, like, yo, I was, yo estaba con, yo tenía consistencia, pero hubo muchos momentos donde yo estaba cuatro o cinco meses y no ponía nada. Yeah. Porque yo tenía tanto coraje, y decía, yo no voy a poner, y después no, y después como que otra vez. So, para mí que, like, tener consistencia no es todos los días poner. Es que si tú vas a coger un cinco meses, ok, cógelo, pero vuelve a eso. Pero vuelve, exacto. You know, it's like never giving up. Like, okay, I might not, yo no lo hago ahora, pero yo lo voy a hacer pronto. Exactamente. And I think that's like the main type of consistencia you should have. Yeah. You know? Sí, y como que hacer el, por ejemplo, hoy mismo en la tarde vamos a hacer un vision board workshop, y a mí me encanta como que sentarme y realmente estudiar como que cuáles son mis valores, cuáles son mis metas a largo plazo, y yo creo que, por ejemplo, a mí me encanta el podcast, conocer gente, irnos deep con temas de vida, y mientras tú conectas con eso, you're always gonna go back to it, porque es tu esencia. For sure. O sea, tú, hoy día tus videos, o sea, planificación, creatividad, ¿es algo que tienes que planificar o sientes que es algo que te sale bastante natural? No, gracias a Dios que, que yo no, yo no, o sea, yo no, yo tengo, en mi teléfono yo tengo notes de como que ideas de, pero no es que como que diga como que hoy una, pues voy a hacer, hoy martes voy a hacer, sino como que tengo una idea, pues lo pongo y ya. Como un general concept de lo que quieres hacer. Exacto. Cuando llega el punto de que te va viral, are you like second guessing o como questioning, anda pa'l cara, ¿qué te está pasando cuando ves que molusco? ¿Y cómo te enteras? O sea, te taguió, o like, how do you find out? Pues cuando, cuando yo me fui viral, yo actually me fui viral primero como que con el cíentero. Exacto. Y el primer cíentelo, que yo me, que, con yo como que numbers, yo como que, diache, como que this is not happening, porque es un baile, like, this is me being me. Sí, a veces es algo tan tonto, you know, en serio. Sí, exacto. This is what it takes. Exacto, como que esto, como que, y entonces, pues Didi Romero, ella actually like recreated the video, y yo como que, what the heck, Didi, yo amo a Didi, como que, oh my gosh, okay. Y al otro día es que molusco lo pone y él me taggea. Yeah. Y mucha gente me escribieron, como que mis familiares y eso, y yo, si, como que, diache, como que molusco te gusta hablar, como que, okay, like, what's happening? Está como en un blur ahí. Like, no entiendo qué está pasando, pero algo está pasando. Pero me está gustando. Exacto. Pero to this day, yo todavía como que no puedo, I can't grasp with the fact que. ¿Cuándo fue ese video? Yo, yo el primero que vi fue el de la abuela, el abuelo. Ok. Eso fue mi primer. O sea, creo que llegué un poco más tarde. Sí, hay temporada. Sí, hay temporada. Esto, pero eso fue como para noviembre del año, del 2021. Del 2021. O sea, llevas como un año y pico. Un año, básicamente un año. Ok. So, yeah, november, por ahí. Wow. Must be a cool experience. O sea, tantos años, again, and my whole goal con este episodio, eso, es como que ese perseverance, conectar contigo mismo, conectar con tu autenticidad. Ok, llega a este momento donde se te está dando, y cómo entonces, o sea, because it changes 100%, ahora, while you're doing it for shits and giggles, yo, por ejemplo, tengo un TikTok que debería darle más cariña, pero no subo nada. TikTok todavía no ha llegado, ¿sabes? Como que yo estoy en Instagram todavía. Y siento que como que yo hago un video y como que lo dejo a la suerte, a la fe. Pero ahora, o sea, tú ese día subiste estos videos, what does that mean? Al momento que te vuelves viral, ¿qué piensas? Como que, ok, ahora tengo que hacer más, te pones presión. Sí. Te vuelves a revaluar y ves el mismo reel 200 veces. Y cuando, cuando ese video se me fue viral, yo dije, bargame Dios. Ahora, ahora, this means que, like, all my content no tiene que ser igual que eso, pero tiene que ser very similar. Si caíste como que en un bucket. Exacto, como que ese es mi niche, pues vamos a meterle a eso. Y yo me metí mucha presión porque yo dije, I just did that. Like, no fue que, you know, que yo tenía eso planeado. Yeah. Pero me daba de cuenta, y going back, que cuando es el tiempo de Dios, like, when it's, cuando es, like, a gift from God, Él mismo te da. Que yo puedo estar así y me viene un pensamiento. La cámara. Aquí es. Aquí es, aquí es. Y todo el mundo le gusta, ¿entiendes? So, like, yo estoy bien agradecida de Dios, not only for it being in His time, pero dándome el talento. Sí, en porcento. Porque yo reconozco que, like, Él me odio, you know what I'm saying? Pero, pero it was, it was a pressure. Yeah. It was a, it was a big pressure. Y yo empecé a poner videos todos los días. Y yo creo que that's, that's a big no-no. Yeah. People, like, I feel like, si un consejo yo le puedo dar a una persona es que no se ponga presión en poner un video todos los días. Yeah. Because it's just not realistic. Like, eso es. Sí, y como que compromete como la calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque obviamente tu mejor inspiración no viene todos los días. Todos los días. Y hay días, hay días buenos, pero hay días que son un poquito, like. Claro. Like, you know, so it's not. Y dices, what the heck was that thing? Literal, so. I like that. Y es interesante lo que mencionas de como que, o sea, it's almost like when your moment comes, es un snapshot of who you are in that moment. Y si te cogió, aunque tú dices, y yo estoy completamente de acuerdo que el tiempo de Dios es perfecto y timing is just, yo creo mucho en eso, como que el destino, en when things happen. Pero cuando te coge, te cogió, es lo que tú dices, es un snapshot. So, you might as well build your best version para que cuando te llegue el snapshot te coge en tu mejor momento. Exacto, en tu mejor momento. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las relaciones. Yo diría como, si tú conoces el hombre de tu vida, o quien sea de tu vida, and you're not your best version en ese momento, o sea, se va a joder la relación. Sí, no va a funcionar. No va a funcionar. Para nada. Yo, I believe that too. Yo pienso de que, yo siento que quizá ahora mismo yo no estoy muy preparada para tener una relación, because yo puedo dañarlo, pero, I mean, if it comes, you know. But, I mean, if you're listening to the podcast. I mean, hit me up. En verdad, a veces yo sueño con tener como un, como un bachelor podcast. Invito a guests y después como que lo jugueo con, that would be fantastic. That's a good idea. ¿Verdad? Debes hacerlo. Amontesante. Gracias. O sea, we'll talk about this later. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que algo que se ve en todos, en todos los ámbitos de la vida de uno es como, por eso es tan importante hacer el trabajo personal y, pero como tú dices, empezar. Exacto. Yeah, for sure. Y yo, yo pienso que, you know, uno just debe de empezar. Like, just start anything y con el, porque uno, uno nunca va a saber, like, how to do certain things. Yeah. Y si es más como que tú quieres trabajar contigo, pues tú no vas a saber cómo trabajar contigo. Exactamente. So, tú tienes que empezar y que la ayuda, ¿sabes? La misma vida, Dios, whatever, se encarga en, to show you, like, step by step. Sí. Y como que te mueve, como que de momento te fuiste por ahí y la misma vida va a ser como que, hey, amigo. Yeah, for sure. For sure. For sure. So, yeah, just, you know, empiecen y poquito a poco, you know, everything va a ir cajando. Yeah. Y hablando un poquito del amor propio, ¿verdad? Porque yo siento que when you, o sea, eres tú y las cámaras. Hay gente que they add other components o como que, pero en tu caso eres tú. Does it ever, y como hoy día entre filtro, entre, uno se calcula mucho en las redes sociales, ¿cómo te has sentido? Porque tú haces muchos chistes de diferentes temas que pueden como, no sé, o sea, you're presenting this very authentic, very I love myself, tú te maquillaste, o sea, you look como que the part, pero has tenido como que este tema de amor propio in the process que como estar en las redes, no sé, hate comments o anything that has triggered como que tu self-confidence en el proceso. Pues yo no, yo no leo nada de comentarios y no es que yo no agradezca porque yo estoy súper agradecida con todo el mundo, pero yo reconozco que ahora mismo, I'm not that strong enough para yo leer un comentario de odio que a mí no me afecte. So, mejor yo ni lo miento. Ni lo miento. So, yo no sé si yo tengo hate comments o no, porque no los leo. Ay, pero mejor ignorancia es bless. Ajá, so, you know, lo que uno no sabe no te hace daño. Claro. So, en el momento no los leo. Exacto. Pero, like, yo no siempre fui como que, y vamos a recargar, que yo sí, yo me amo, pero hay días donde yo me siento bien fea o me siento acomplejada o lo que sea. Pero, yo, like, yo he entendido que, like, el amor propio o la confianza es algo que todos los días yo tengo que decidir. So, like, si yo me amante hoy con un poquito de complejo, pues yo tengo que decidir o, pues, voy a dejar que, como yo me amante, o yo voy a decidir como que, no, pues, estoy así, pero yo me voy a poner esto, voy a hacer esto, o whatever. You know, because, you know, that's just life. Yeah. So, yo sé que yo estoy bien buena porque bueno estoy. Yes, you are, girl. Pero, hay días que como que, I need to... Hay días que decirlo como que te estudiamos, yo estoy, yo estoy bien buena. Bien, exacto, como que un poquito, hay días que no, estoy bien buena. Sí, o sea, faltiando. Exacto, pero, pero sí, sí, soy, soy, like, I would say que I'm enough confident to love myself, entender que yo soy bella, to entender que, like, you know, there's, there's no, there's no, no hay una imagen perfecta que significa, like, que debe de ser una persona bella o no. You know? Yeah. So. I love that about your generation porque siento que, ¿tu eres Gen Z? I don't know. You don't know. I don't know if I'm Gen Z or... You're like a, you're like a really young millennial or like... Sí, yo creo que yo soy la última generación de los millennials. Yo soy 98. Oh no, o yo soy Gen Z, yeah. Ah, bueno, people, let us know. I don't know. I really don't know. I feel like you're Gen Z. Okay. You might be, like, old, old aquí yo tirándole. But I'm gonna, pause, I am going to Google this. I don't, I don't know, pero... Gen Z year. Millennial generation has people born in 1981 to 1996. Ah, you're Gen Z. You say Gen Z. You know, Gen Z quizás tiene sus cositas, but... Una cosa que a mí me gusta de los Gen Zs es que a mí me gusta de los Gen Zs es que a mí me gusta de los Gen Zs es que a mí me gusta de los Gen Zs es que a mí me gusta de los Gen Zs es que a mí me gusta de los Gen Zs. 100%. Like, we're, we're, we're very different, so... Gen Z en la casa. You got this. I think we can all be Gen Zs. Maybe we're like, Mildes. exacto me identifico no y a la misma vez yo siento que no solo que no estamos en un punto de aceptación radical como que su generación es bien you are who you are own it que rico yo estaba ahora en navidad con mi sobrinita y sus barbies tenían caderas y yo yeah for sure I love that I love the como estamos sacando uno de los estereotipos de belleza que es just one type of of like body y eso no es así 100% todos estamos bien buenos vamos a salir de aquí en poder no pero si definitivamente y looking into the manifesting route o sea the more you say something the more you believe it si o si o sea es como tu dices al principio tal vez hay días que diablo estoy bien buena y tu ves mi celular el otro día me dio una vergüenza yo me sentía bien genial y estaba hablando con alguien y me dice ay enséñame una foto del airbnb y de la nada scrollía aquí y tenía como 200 selfies y yo anyway yo te mandé el airbnb ahorita hay días que estamos así dándolo todo lo quiero todo comida y fashion ourselves pero los días que no es accesar eso de repítetelo exacto even if you're not believing it at that moment exactly just aunque no lo crea pero por lo menos you know actúalo or just have it you know behind your ear or something 100% just try because está bien cuando no se sienta bien no hay ningún problema que un día tú te levantes como pero you know we have to push out push through that you know I agree so in this whole ahora si podemos llegar a the present que que meta nueva o sea teniendo una plataforma porque yo siempre digo que it's not about me and Life Whispers yo lo que quiero es que las personas que vengan aquí tengan people listen to their stories esa es mi meta y y quiero saber o sea en el momento que tú generas una plataforma enorme o sea a este punto tú tienes muchísimos seguidores what does that give you in terms of your goal y como que tu objetivo con esto what are you looking for obviamente te he visto que has tenido brand collaborations morí con el de Heinz y los banderas ahí fue que yo me di cuenta ella hizo un collaboration con Heinz verdad que era de ketchup yo soy team ketchup yo también team ketchup 100% tienen que estar embarrados de ketchup embarrados y en verdad como que no shame como que siento que hay gente que como que le da un poquito de vergüenza y lo dipean exacto como que tú no dipeas el pastel o sea el pastel es una sopa de ketchup pero ajá me encantó esa collaboration porque de verdad primero pensé que tú simplemente estabas hablando de los pasteles con ketchup hasta que vi que you had incorporated them so he visto que has tenido como muchas oportunidades from this brand perspective que objetivo tienes ahora con o sea un fin teniendo esta plataforma en tus manos yo creo que como que mi meta como tal como dije anteriormente que o sea quiero llegar a to the B screen quiero hacer la actriz whatever y siempre yo creo que siempre mi meta va a ser poder enseñarle al mundo que como que tú puedes hacer who you are no importando like what you believe what you do you could be you and you don't have to a veces uno no tiene que salirse tampoco muy de the character you know y eso y también quiero ser modelo y por qué también y vamos a hacer Rihanna I think you are onto something yo creo que debemos hacer como un remix Rihanna listen cuando exacto cuando Rihanna y tu futuro jejo estén viendo el podcast yo siento que lo queremos todo en este episodio particular que risa ok so we're looking into yeah just using it as a channel to get to to that point as a channel to get you know para que la gente puedan hacer ello y puedan disfrutar la vida y como que just be you ay que rico me la hace si intenta no es eso como que esa validación no es que uno necesite la validación and again we talk about that but validation is so nice cuando you've put in the work you've put in the effort you come from a good place me encanta que eres Spanglish porque yo soy super Spanglish pero siento que cuando haces todo desde un espacio de autenticidad fíjate que cuando empezaste en youtube and makeup it wasn't it wasn't flowing y yo he leído mucho y hago muchos challenges y mucha no sé yo soy un self development junkie y siento que dicen que uno tiene que actuar intuitivamente o sea cuando tú actúas alineado con just who you are y lo que tú quieres o sea you vibrate in a different frequency que se alinea a todos los deseos yeah so just keep doing what you're doing a girl ya yo me imagino we talked about a lot of different things te reconozco muchísimo primero por empezar como hablamos y estamos compartiéndole ese consejo a ustedes a veces we don't know where we're heading pero tenemos que vivir al igual que even if you don't know who you are even if you don't know what you want you're still living y yo creo que lo mismo se aplica a passion projects careers me encanta que digas que todavía no has estudiado algo y él todavía maybe you don't study anything and that's okay yo siento que eso como que estamos en un constante crecimiento y finding ourselves y lo importante es accionar definitivamente como que just get started get the ball rolling fuck up make mistakes fail porque aunque a veces decimos como bueno it's not failure it does feel like failure when things aren't working out pero reconoce que maybe un failure es como un knob de Dios diciéndote wait wait like it's this way it's this way for sure hablamos un poquito de esa perseverancia how long do you do something until you give up y yo creo que el answer to that is while you're having fun como que maybe you got to a point o sea hiciste un año de YouTube de maquillaje but there was a point you stopped having fun yeah for sure si yeah and I feel like como que no es no es válido for you to give up and I think that sometimes like just because como diante de mente it doesn't mean you gave up yeah because once you go lo dejaste aquí ok empieza otra vez exacto that's what I did and I'm here now you know yeah si como que no es un stop or start es como un pause que todos lo necesitamos yeah for sure this shit burns out it does it burns you out it burns out a lot y más cuando uno sabe que uno no es el único que lo está haciendo y no es que uno como que no es que uno tenga envidia ni nada but it gets to you like it gets to you I mean yo si hay una cosa que yo amo es que yo soy del noroeste yo no estoy en este jero exacto yo estoy bien apartada de todo el mundo en tu mundo yo estoy en el mundo ay yo no estoy aquí so that helps you 100% that helps not burn out too much si definitivamente porque uno crea como un boundary yeah so whether it's geographical literally como en tu caso o es mental y tú decir como que hasta aquí llegué with phone calls yo me imagino que cuando tú te vas a virar las marcas y todo el mundo empieza y es como uno también tiene que establecer su boundary de how much you're willing to put in pero me encanta eso me encanta que te llegó tu momento I think you you do emit this different energy yo soy bien delicada con who I follow who I don't follow and who I consume y yo siento que you're just good vibes all around it is relatable it's fun it's funny y se nota la autenticidad así que I mean from everybody that's listening to us si no la conocen you guys have to go to social media yo la voy a traer en todo follow her because I know you guys are gonna understand everything a little bit more y te deseo todo el éxito del mundo thank you so much o sea tú vas a hacer freaking Rihanna freaking in the movies and the Avengers lo quiero todo I can already envision the scene oh my gosh yeah but I'm soy oh como que so grateful for you for having me here I had a wonderful time yay thank you so much thank you thank you y a todos los que sintonizaron otro episodio de Life Whispers Podcast nos vemos en la próxima chao yay that was fun yay gracias por estar aquí y ver otro episodio de Life Whispers Podcast recuerda suscribirte dale a la campanita y seguirnos en las redes sociales bajo asklife.whispers y nos vemos al próximo muah